Gracias por estar aquí y por darnos esta oportunidad de poder alzar la voz y contar también nuestra experiencia. Así como las camareras de hoteles y esto, nosotros también tenemos un trabajo precario, también invisible para el resto de la sociedad, a pesar de que lo hacemos en las casas particulares, que somos parte de la sociedad y que estamos en el cuidado. Somos precarias en el trabajo y profesionales en el cuidado. Una frase que define muy bien nuestra labor. Para ejercer nuestra profesión debemos tener la titulación de técnicas sanitarias, pero a pesar de eso, el discurso social que oímos cada día es el que somos la chica de la limpieza, somos la chica que viene a cuidar o somos la chica que me atiende al teléfono. Y esto es porque es un trabajo feminizado. Tenemos cara de mujer, somos mujeres, realizamos un trabajo que hemos hecho toda la vida y por el simple hecho de esto no se valora. Estamos en una situación en la cual queremos reivindicar que este trabajo es un trabajo digno, es un trabajo en el cual estamos cuidando a personas, que es la esencia de la vida, el cuidado de esas personas mayores. Tenemos que decir también que nuestro personal es en un 99% mujeres. En el resto de Europa estas cosas no pasan. Así que aquí nos podemos dar cuenta cómo se sigue creyendo que el cuidado y la limpieza siguen teniendo rostro de mujer. Somos un colectivo invisible. A todo esto nos encontramos con unas administraciones que cuando licitan los pliegos de condiciones lo hacen siempre a la baja, sin pensar que esto afectará a precarizar aún más nuestro trabajo. Ha llegado el momento de decirle a la administración que debe implicarse más y dejar de mirar para otro lado. Cuando hemos tenido la oportunidad de dialogar con ella y le hemos explicado nuestras condiciones de trabajo, la respuesta ha sido que no les compete. Pues no señores, a ustedes les compete y mucho porque son sus mayores y sus ciudadanos. Esas personas que ustedes cuando llegan las elecciones van y les hablan de servicios sociales, de deberes, de cosas que les abren un abanico sin decirles que ellos cada día cuando licitan, licitan siempre muy a la baja. Y eso hace que nosotros seamos precarios, que tengamos jornadas interminables. Por eso le pedimos a la administración que cuando haga las licitaciones, por favor, precios dignos para poder trabajar con dignidad. Ha llegado el momento de dejar de ser invisibles y de empoderarnos. Tenemos un trabajo digno porque el cuidado sustenta la vida, que es lo más importante que tenemos. Tenemos que salir a reivindicar nuestros derechos y ponernos en valor. Ha llegado el momento de arzar labor y decir que estamos hartas. Hartas de no tener tiempo suficiente para atender a los usuarios. Hartas de contratos precarios y jornadas interminables. De sueldos bajos, de empresas privadas mercantilizando con los servicios sociales. De diferencias de sueldos, de diferencias de sueldos entre comunidades, a pesar de ser una ley para todo el Estado. De que no se valoren los riesgos laborales de nuestros puestos de trabajo, ya que nosotros nuestro trabajo lo realizamos en domicilios particulares. Nadie va a ver si ese domicilio tiene cables o hay una trampilla en el patio, si está abierta o cerrada, en qué condiciones está la caldera de esa casa, en absoluto. Tampoco tenemos enfermedades laborales. Cuando vamos a las mutuas, esto es cosa de mujeres. Las mujeres están mayores, los huesos para aquí y para allá. Pero nadie dice en qué condiciones estamos trabajando. La carga de trabajo que tenemos, esto no se valora. Por eso estamos ya hartas de todo esto. Y si nosotras, las que trabajamos en las ciudades, estamos precarias, no os contamos las de las zonas rurales. Estas personas, además, estas compañeras, que aquí hay algunas hoy representadas, tienen que poner su propio coche, su propio tiempo y salir cada día con lluvia, con nieve y con niebla. Y eso tampoco se les contabiliza. Desde UGT se está haciendo un gran trabajo. La verdad es que nos estamos haciendo muy visibles. Estamos formando un equipo fuerte y grande para cambiar esta realidad y dignificar esta profesión. Tenemos un gran equipo que hoy por hoy está luchando por equiparar los salarios con los empleados públicos. Que los contratos parciales pasen la jornada completa, que se reconozcan las enfermedades profesionales, recuperación del poder adquisitivo perdido durante la crisis. Que, como todos sabemos, cuando entra la crisis la igualdad se abre por la ventana. Y como nosotras somos trabajo feminizado, hemos pagado esa crisis con creces. Y también por la compactación de la jornada con el 100% del sueldo que condición de familiar o enfermedad. Actualmente estamos negociando con las patronales el quinto convenio de atención domiciliaria. Esperemos que las patronales, por una vez, aunque sea por una vez, estén un poquito a la altura. Un poquito a la altura de lo que se espera de empresarios un poco inteligentes, digamos así. De lo que estoy segura es que un GT estará al 100% defendiendo el trabajo digno. Que mis compañeras delegadas, que todos los que estamos hoy aquí, subidas aquí, y las que hoy no han podido venir, vamos a luchar por que eso sea así. Por tener un mejor convenio, por tener unas mejores condiciones y por estar dignamente trabajando. También no quiero olvidarme de mañana. Mañana es un día muy importante y para nosotras doblemente. Porque tenemos un trabajo precario. Porque somos el rostro de ese trabajo feminizado y precariedad en la igualdad. Porque queremos salir a la calle mañana, llenar las calles para hablar de igualdad y también de dignidad. Porque eso es lo que tenemos que hacer mañana, salir todas juntas y reclamar ese derecho que lo tenemos y que lo exigimos. Mañana, todas a la huelga. Nadie en sus casas. A la calle. ¡Huelga, huelga, huelga! ¡Todas! ¡Huelga, huelga!